está pagando 3.25% menos que lo que le pagan por tener su dinero en un banco sin tomar en consideración lo que le cobra el banco por administrar sus dineritos ¿Qué les parece que nos vamos con el maestro licenciado Raimundo Tenorio doctor en economía y finanzas director de la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de la Facultad de Economía y Finanzas del TEC Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada A contrario, muy buenas tardes Eduardo, como siempre un gusto Oye, ¿cómo ves la situación? La subasta de los CETES, el mercado pide más, el gobierno pone menos eso hace que las tasas sean bajas, pero ¿qué está pasando con todo este tema? Por un lado del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste que se dice que están en una quiebra financiera y que esto nos podría repercutir, pues ya no mucho, ¿no? A nueve, diez años Es que no han estado en quiebra, han estado de siempre O sea, no es que se vayan a la quiebra, sino que ya estaban Mira, desde hace nueve años que fue obviamente revisada no solamente la situación financiera del sistema de pensiones en México y con el cual el Issste vivió justamente esta transformación con Calderón, recordarás, para poder quitarle parte del peso contractual que deben de tener las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado Ya el Issste ya estaba atronado Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto y más que eso Entonces, la renovación de los sistemas de pensiones ahora a cuentas individuales Si bien es cierto que le quitaron un peso importante al gobierno para poder mantener a través del Seguro Social y del Issste a las personas que nos vamos a pensionar en estos esquemas Esto no resuelve la situación financiera de estas instituciones ¿Por qué razón? Porque estas instituciones se mantienen a base de las nuevas cotizaciones Es decir, de las nuevas personas que se incorporan a la economía formal y que parte de su cotización diaria la pone el gobierno, la pone el trabajador y con ello se va renovando, se va dando oxígeno a los fondos tanto para la operación cotidiana como para el pago de jubilaciones Pero como la falta de generación de empleo en los últimos 12 años no pudo generar estos fondos revolventes en la crisis financiera está a la vista Tan es así que el propio INSS ya no puede tomar dinero de sus reservas para sostener a sus pensionados de su propia empresa es decir, el propio sistema del Seguro Social muchísimo menos para poder operar o pensar que pudiera mejorar la calidad en el servicio Pues una situación bastante difícil diría yo Rapidísimamente nos quedan 20 segunditos ¿Qué debemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes ante esta situación? Bueno, pues desde luego a sabiendas de que estas instituciones no pueden otorgar en calidad y cantidad los servicios requeridos pues más vale hacer una reserva siempre en casa un fondo personal para poder pues acudir a medicina particular y resolver con la familia siempre de la mano pues cosas que el Seguro Social no nos puede resolver Pues ahí está la recomendación Te agradezco muchísimo doctor Raimundo Tenorio Aguilar por estos comentarios Al contrario, un gusto saludarte En Fórmula Femenina continuaremos en un momento Oye